Hola, buenas chicos. Bueno, el desafío que os traigo hoy es... Bueno, os traigo hoy. Ha sido una idea al ver que Knight sube sus desafíos, Raúl Prado también, los lunes más o menos. Pues yo pongo uno, a ver si lo hacen, la gente que quiera, obviamente, sobre el ZOM de la Sega Genesis. El objetivo es el primer nivel, pasárnoslo en el menor tiempo posible y sin que nos maten, con la máxima puntuación posible. Para ello, os dejo coger objetos, ¿vale? Y aparte de coger objetos, pues podéis soltar la cagarrina esa para enniñar a los bichos y pegar los saltitos. Así que vamos a dar comienzo al desafío, a ver si lo paso. Es bastante sencillito, creo yo. Ahí vemos que a la flor esa le gusta el rigi. Vamos a ver si conseguimos, que no nos mate. Ahí la hemos cagado un poco. ¡Uh! Lo ha cagado. A ver si pillamos el caramelo. Bueno, ya se ha ido. Y ahí tenemos el final del nivel. El tiempo que me queda han sido 75 segundos. A ver, vamos a ver nuestra puntuación. 2130 creo que se ha quedado, no lo sé. Vamos a ver ahora el pase al segundo nivel. Que nos lo marcará. Sí, 2130, como podéis ver. Que ha sido nuestra máxima puntuación. Pues nada, eso ha sido todo por el desafío de hoy. Espero que os animéis con él. Y a ver si conseguís pasaroslo. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!